Marixa Martínez ingresó al terreno político en 2007 en su natal meta y es senadora del partido de la U desde 2010. Es la heredera política de su esposo Luis Carlos Torres Rueda, quien renunció a su curul en el Senado en 2007 al ser investigado por Parapolítica. Según informó la Fiscalía en su momento, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, declaró que Torres Rueda asistió a una reunión con el paramilitar Miguel Arroyave, en la que también estuvo presente el hermano de la senadora y su madre Gladys Martínez. En 2008, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 10 años, por irregularidades en la contratación mientras fungió como gobernador del MED. En 2011, sin embargo, esa entidad tumbó la inhabilidad y hasta ahora las investigaciones por nexos con paramilitares del sur del país no se ha concretado en acusaciones. Mientras eso ha pasado con el historial de su cónyuge, Marixa Martínez ha sido elegida desde hace 9 años, impulsada por la estructura política que forjó Torres Rueda. En los tres periodos que lleva en el Congreso de la República, ha estado en la Comisión Quinta del Senado, la cual está dedicada a temas agropecuarios, de medio ambiente, adjudicación y recuperación de tierras, recursos del mar, minas, energía y corporaciones autónomas regionales. Curiosamente, su familia tiene empresas agrícolas y en su declaración juramentada como funcionaria pública cita a la ganadería, la agricultura y al sector minero energético como asuntos en los que tiene posibles conflictos de interés. De hecho, varios de los proyectos presentados por ella están relacionados con estos sectores. Una investigación realizada por el portal Cuestión Pública encontró que entre los proyectos presentados por Marixa Martínez hay uno que tiene que ver con la búsqueda de garantías para el sector arrocero. Otro trata sobre la mecanización agrícola. Ese portal encontró que aportantes a las campañas, miembros de su red y familiares de Martínez han obtenido 164 contratos con el Estado durante el tiempo que ella ha sido senadora. Esos contratos suman más de 35.790 millones de pesos según los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Por ejemplo, la comerciante Natividad Riveros aportó 25 millones a su campaña en 2014. Su empresa Multiservicios y Suministros del Llano SAS ha celebrado 16 contratos con la Alcaldía de Castilla La Nueva Meta entre 2015 y 2017 por un valor de más de 4.288 millones de pesos. Su cuñado Jorge Hernando Torres Rueda ha contratado cinco veces con el Estado entre 2014 y 2018 por más de 747 millones de pesos, todos con la Fiscalía General de la Nación. Y según registró la FM, su hija Ana María Torres Martínez contaba con un contrato con el Estado en el gobierno de Iván Duque en febrero de 2019 por 34 millones 328 mil pesos. Esa fue la época en la que la senadora decidió abstenerse de votar las opciones a la Fiscalía General de la Nación.